Era domingo, domingo en todas partes. No había un solo lugar en donde no lo fuera. De aquí a la China, la luna, Japón, de ida y vuelta. El mundo estaba envuelto, aplastado, triturado, por el maldito domingo a la tarde. Sentados en la vereda, Linco y Frín, con negrito echado a su lado. Se habían encontrado después de almorzar y desde que Frín lo había visto llegar con esa cara, porque se había peleado con Vera, estuvo clarísimo que esa tarde iba a ser aburrida. Los papás de Frín les pidieron, chicos no hagan ruido porque vamos a dormir la siesta. El otoño tiene días en que no se decide si es de frío o de calor y esa tarde para completar el aburrimiento era de calor. Pero el aire está fresco, ¿no? comentó Lin rascándole la panza a Negrito. ¿Qué? Digo, el sol calienta pero el aire es fresco, ¿no? Ah, sí. Acá la sombra está fresquito. ¿Querés que vayamos al sol? No, no. ¿Y para qué decís que está fresco? Negrito, qué sé yo, Frín, por decir algo, si está más callado que no sé qué. Vos estás callado porque te peleaste con Vera, no es cierto. Negrito bajó su pata, lo estresaba que lo rascaran en medio de una pelea. Sí es cierto, dijo Frín. No es cierto, dijo Lin rincón. Bueno, no es cierto. Emudecieron mirando hacia distintos lados. Negrito subió su pata. Pasó un señor en su bicicleta, pasó el tiempo, pasó viento, no pasó nada. Frín tomó una piedrita que vio cerca de su pie y la arrojó en mitad de la vereda. Luego tomó otra, pero no le acertó a la primera piedrita. ¡Qué bestia, Frín! dijo Lin rincón. ¡Qué bestia! Era más difícil errarle que pegarle. ¡Ay, pues sí, Guillermo Tell! ¿Quieres que pruebe yo? No era fácil. ¿Pruebo yo? No. ¿Cómo que no? ¿No querés que pruebe a ver si le pego? Negrito bajó la pata por el estrés nuevamente. No, sigo tirando yo. Contestó Frín en serio, pero aguantando la sonrisa. Le encantaba molestar a Lin rincón. Buscó otra piedrita, volvió a arrojar y dio más cerca. ¡Bestia, bestia! dijo Lin rincón arrancándose la cabeza. ¡Qué animal! Tampoco le equivoco. Mira, ¿quieres que pruebe yo? Pruebo yo, Lin rincón, mientras rascaba a Negrito que había vuelto a levantarla. No. Tiro yo otra vez. ¿Por qué? Deja que tire yo. Frín arrojó otra piedrita, pero esta cayó mucho más lejos que las anteriores. Lin rincón se paró de un salto. Negrito bajó la pata. ¡Súper bestia! ¡Súper peor que antes! Está a cinco pasos, Frín, cinco pasos. Es imposible errarle. Vas a volver a salir en la televisión. Es un récord, te lo juro. No, vas a ver que no. Buscó otra piedrita, Frín. Deja que tire yo, por favor. Deja que tire yo. Frín lo miró serio, riéndose por dentro. Negrito no sabía qué hacer con la pata. Por favor, te lo pido, Frín, junta. Por favor. Hacelo, nene. Soy el dueño de las pedritas. ¿Yo qué? Lin cojuntó. Varias pedritas. Volvió a sentarse en su lugar. Entrecerró los ojos para apuntar. Estiró la mano hacia adelante. Calculó. La regresó. Volvió a estirar. Apuntó. Cuando tomó impulso para lanzarla, Frín, aparentemente distraído, comentó. Es una sola piedrita, ¿eh? ¿Qué? Que juntaste varias piedritas y es de tirar de a una. Sí iba a tirar de a una. Juntaste varias. Bueno, las dejo en el suelo. Frín levantó los ojos. Y entonces Lin coj dijo, Frín, sos un tramposo, porque ya lo había conseguido distraído. Y ahí siguieron esa aburridísima tarde de otoño, hasta que decidieron que el desafío de las piedritas no era suficiente desafío. Y mejor subían al techo de la casa a tirar piedritas no. A acertarle a las piedritas con escupidas. Esa fue la tarde hasta que se les ocurrió una idea mejor. Y era apuntarle a un auto, a un carro que estaba estacionado de ahí enfrente, que no se imaginan de quién era. Y ellos no lo sabían. Sosophwallermen. 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 Depól. Gracias por ver el video.